Alquimia es una empresa de cosmética natural de alta calidad que nació hace más de 36 años en el Pirineo de Gerona. Fabricamos y comercializamos alta cosmética 100% natural basada en los aceites esenciales y en la aromoterapia siguiendo la antigua alquimia. Creamos una cosmética emocional y transformadora de gran eficacia. Desde nuestros inicios siempre hemos mostrado un alto compromiso con el planeta y con las personas y practicamos una economía humanizada. Somos especialistas en cosmética profesional. Estamos en más de 20 países y en expansión en Asia, especialmente en China. Estamos centrándonos en el canal e-commerce y en la formación online a través de nuestra Alquimia Academy para poder llegar a todo el mundo.